...es un trilero, ya lo sabemos. Ha sido el único presidente, como se ha dicho anteriormente, al que se le ha llamado la atención por las prácticas, pero también no olvidemos, por ejemplo, que ha sido seguramente el único gobierno que ha sido formalmente condenado por el tema de secuestrarnos en casa durante varios meses. Durante varios meses. Eso ha ocurrido. Castilla y León, hombre, yo lo que veo es que muy nerviosos debe de andar el gobierno con los resultados que espera en Castilla y León cuando tiene que romper estas reglas de juego de hacer esos anuncios de inversiones multimillonarias y demás cosas, muy nervioso debe andar, y por supuesto también utilizar el CIS, cuando está haciendo todo esto. Es decir, mal les deben de ir las cosas a por ellos. Yo me atrevo a hacer una premonición. Yo creo que este domingo en Castilla y León es probable que gane el Partido Popular, es probable, aunque no descarto que pudiera ganar el PSOE si la subida de Vox es mayor de lo que se espera. Desde luego, viendo la movilización que está consiguiendo Vox en las principales capitales provincias, y no solo, también en ciudades más pequeñas de Castilla y León, yo creo que los 8 o 10 diputados que algunos hablan, se les va a quedar corto. Si Vox sube mucho, sería previsible que el PP bajara también bastante, en cuyo caso podría ganar el PSOE. Si ocurre esto, Vox tiene la capacidad de ir... Vamos a ver, Vox está cada vez más cerca del Partido Popular, y esto el Partido Popular lo sabe, y el señor Casado lo sabe, y cada vez se le ve más nervioso. En el momento, si hay un sorpaso, va a haber un vuelco electoral... ¡Om!